CG-190 Muy buena gente, esta vez vamos a ir a buscar a un amigo que se preparó el CG en 190 Es un New Titan Así que vamos a ver qué tal anda ese kit Nunca he probado un 190 así que parece que llegó el día Que lindo tornado Un sueño Hermoso la verdad Bueno ya estamos por llegar Bueno al final no estaba en la casa pero bueno está acá a la vuelta Acá está la bestia ¿Qué pasa hermanos? ¿Cómo le va mi amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien moro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Se siente lindo el escape Se siente lindo el escape Bien grave Bien grave Bueno hasta ahora se siente normal la moto Pero estoy yendo bajito Pero estoy yendo bajito Se siente lindo Se nota se nota Se nota Se nota Se nota Acá tenemos todo el parque nuevo De paso se los voy a mostrar un poco Lo han remodelado todo Han hecho todas las calles nuevas Están muy bien Están acá Sí, la verdad que levanta Muchísimo más rápido la velocidad Se nota bastante ahí A ver, vamos a probar cuánto da Se que estaban parando y me iban a agarrar con la moto de mi amigo Yo pensé que te iban a parar Claro, si yo también pensé me iban a parar Bueno, vamos a tener que ir a otro lado Porque justo va a jugar La Lepra, acá un equipo de Mendoza Y está llenísimo De policía por todos lados No vamos a poder hacer nada No creo que la pueda colgar Por el tema que tiene el freno muy largo Mira, no está Y eso es un peligro Pero de por sí ya lo que siento de la moto Que tiene muchísimo más torque Levanta la velocidad mucho más rápido Llega al corte rapidísimo Mierda, ahí sigue la primera Se nota pero impresionante la impresión Si no, ¿sabe qué? Agarremos el corredor Agarremos el corredor Y la prueba ahí No me di cuenta de traer el GPS A ver cuánto alarga Cuántos kilómetros reales Pero más de 10 no creo que mienta Así que vamos a ver acá No me di cuenta de traer el corredor al final, la borsa al final lo mantiene perfecto llega muchísimo más rápido la velocidad y acá los 120 como más lo mantiene perfecto y acá voy de subir ya hay más ahora, más rápido para más rápido y ahora se mantiene y ahora se mantiene en la ruta se mantiene Bueno abachado Y de subida larga a 130 La verdad que es bastante Porque la mía creo que no llega De subida no va a llegar a 120 Así que si se nota bastante El 190 y eso que no tiene CDI Es que la calco como ven Dice CG 190 Te quedas muy atrás Te quedas muy atrás No anda re bien Para que le vas a sacar las sordinas Si no te quedas tan atrás Anda muy bien Llegó Posta que llegó muy rápido Llegó muy rápido el corte De bajada Me requime Probándole uno turbo Tres Casi Casi Tres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mandale fondo a ver! ¡No, no! Se levanta muchísimo ¡Gracias! Mierda, se levanto pero como si nada No tuve que hacer ni fuerza casi Boludo, no hice ni fuerza No hice ni fuerza Estoy acostumbrado con la miel Me requeme con la sordina No, muy buena Quedo muy buena Otra vez casi me quemo Recien me requeme Con la sordina ahí, mirad así Mamita, es muy fácil colgar esto No, ha quedado la verdad que impresionante Qué bueno que se cuelga esto, por Dios Qué gana de poner un 190 Boludo, muy fácil Después de agarrar la mía me va a querer morir No, ha quedado la mía me va a querer morir No, no, ha quedado censura No, tengo leche No, no, no No, no, no una quinta en el new la verdad, una bestia hermano, hermano, ¿verdad? quedó terrible no, se cuelga muy fácil muy, muy fácil así que si no aprendes con esto, culiao, no sé ahora sí que voy a sentir la diferencia culiao, cuando te bajas o te subes a otra me voy a seguir la mía y no le puedes ni colgar bueno, hermano nos vamos mañana entonces compro la cinta avísame no, pero igual no hay nada como la moto de uno, ¿no? no, esa diferencia puta madre vamos, ¿cómo me acostumbré a la otra? no me la puedo no me pongo mi motor igual cada uno tiene su manera yo al manubrio lo he puesto mucho más recto más cortito el freno lo tengo súper corto el embrague sale ahí recién como pueden ver pero bueno cada uno está acostumbrado a su moto bueno gente espero que les haya gustado el video ahí quedó el 190 anda pero de 10 y eso que todavía no le ha cambiado el CDI no le ha puesto otra corona más chica para que tenga más velocidad punta pero ya con lo poquito que la he hecho ya se nota el cambio muchísimo así que bueno gente espero que les haya gustado esta vueltita con el New Titan 190 y nos estamos viendo en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video el próximo video Gracias.